La empresa pública del grupo Traxa ha comenzado en Nerva los trabajos para la restauración ecológico forestal en la zona afectada por el incendio del pasado 2 de agosto que calcinó 1.750 hectáreas de masa forestal. Las primeras actuaciones, consistentes en la colocación de faginas y albarradas, se han iniciado en la falda norte del Cerro de San Cristóbal, en plena siega del Padre Caro. Se trata de medidas de urgencia diseñadas para prevenir y combatir la erosión y posibles plagas que puedan producirse durante los próximos meses. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha mostrado su satisfacción por la rapidez con la que han comenzado los trabajos de urgencia tras la redacción y aprobación del proyecto y ha anunciado que próximamente se lanzará una oferta pública de empleo en materia forestal en la que podrán trabajar vecinos en situación de desempleo de la localidad. Bueno, pues estamos aquí en las faldas del Cerro de San Cristóbal, viendo el inicio de los trabajos de restauración hidrológico-forestal que se están llevando a cabo en el desgraciado incendio que tuvimos el día 2 de agosto. Como ya avanzamos desde el ayuntamiento, se consiguió que fuera la redacción y la ejecución del proyecto lo más rápido posible antes de la lluvia y bueno, pues cosa que estamos cumpliendo. Ahora mismo estamos justo en el acceso que se está haciendo en la falda norte para poder acceder a todos los puntos del incendio y ya se han comenzado también a hacer las albarradas en el cauce del barranco Santa María que es lo que a nosotros desde el ayuntamiento más nos interesa. Lo está ejecutando la empresa Traxa, que es una empresa pública de capital público 100% y ha empezado con sus medios propios con el compromiso de ahora, vamos, no de hacerlo sino que ya lo ha hecho, de solicitar oferta pública de empleo al servicio andaluz de empleo de Nerva a la hora de contratar la mano de obra que le sea necesaria de aquí, de la zona. Por lo tanto, pues son, entiendo dos buenas noticias, una de que ya hemos iniciado los trabajos como estamos comprobando ahora mismo y otra pues que al final pues hay gente de Nerva que va a poder participar, contratado desde luego por la empresa Traxa en la restauración de este incendio. Esto es el inicio con las labores preparatorias y bueno, pues desde el equipo de gobierno vamos a seguir insistiendo en que la restauración tiene que ser completa aparte de la restauración hidrológico-forestal que es lo que hay que hacer primero evidentemente y despejar el suelo de la vegetación que va para poder prepararlo para después la reforestación, pues eso, completarlo con una reforestación idónea, la más idónea posible de que se hará desde luego igual que lo hemos hecho ahora con la participación, dándole participación a toda la gente de Nerva que tenga inquietud y que quiera participar en él y aparte estamos también organizando junto con, en principio con Erika que es la primera asociación que que ha tenido la valentía de echarse para adelante y de constituirse en voluntariado ambiental, pues empezar también a ayudar en lo que son la restauración hidrológico-forestal. Por lo tanto, lo dicho, estamos aquí, estamos a pie de tajo y vamos a seguir insistiendo en que esto, desgraciado este incendio, tenemos que solventarlo de la mejor manera posible y lo antes posible. La localidad minera fue la más afectada de cuantas llegaron a alcanzar las llamas durante la primera semana del pasado mes. Además de Nerva, también se vieron afectados los municipios de Campofrío y El Campillo, así como de Minas de Río Tinto y La Granada de Río Tinto en menor medida. Del total de hectáreas calcinadas, más de 500 corresponden a monte público gestionado por la Consejería de Medio Ambiente. También se vio afectado parte del paisaje protegido de Río Tinto y el monumento natural de la montera de Gossam. Previo al inicio de estos trabajos, la jefa de Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, Ana Huertela, acompañada por el primer edil de la localidad, José Antonio Ayala y su concejala de Participación Ciudadana, Sonia Granado, mantuvo un encuentro con representantes de asociaciones y colectivos locales en las que se dio cumplida y detallada información sobre las actuaciones a llevar a cabo en la zona afectada por el incendio. En esa misma reunión, Huertela tomó buena nota de la sugerencia realizada por los vecinos de Nerva para afrontar esos trabajos, como la actuación prioritaria que merecen los envases de tumbanales antes de que comience el periodo de lluvias o la adecuada limpieza y mantenimiento del monte para prevención. A la vez que intentó resolver todo tipo de cuestiones relacionadas con el tiempo que tardará en repoblarse la zona, la puesta en marcha de campañas de concienciación y sensibilización, etc. Y la propuesta inicial es ir retirando, efectivamente cortando los árboles quemados, fundamentalmente y pinar, que es lo que se ha quemado aquí, y en aquellas zonas de más pendiente, donde el riesgo de erosión es mayor, pues ir colocando, utilizando esos mismos árboles que se van cortando, es utilizar fajinas. Fajinas se trata de una estructura muy sencilla, de forma lineal, que se colocan en las laderas y con el mismo material que se va cortando, los árboles muertos, se van haciendo estructuras lineales sobre el terreno, de ir colocando una pequeña barrera con esos pies quemados. Y eso se va colocando en distinto, o sea, haciendo una parada, lo que consiste en que vaya frenando y parando, pues los arrastres que puedan irse produciendo debido a las lluvias que vayan arrastrando el material. Entonces se trata de cortar, interferir ya en ese arrastre y que el material se vaya quedando acumulado y frenar lo que pueda ir cayendo más abajo. Esos son fajinas muy fáciles de construir, muy manual, todo manual, y se construyen en las laderas. En cambio, otro tipo de también de infraestructura que se construye son las albarradas. Las albarradas ya no es en las laderas, sino en los pequeños cauces, en los pequeños barrancos, pues se utilizan o bien la piedra también de alrededor y además también el material leñoso que se van cortando, los pinos que se van a ir cortando, se utilizan para también cortar, igual es un interferir y cortar ese arrastre que puede hacer en los barrancos que produce la erosión, pero ya tienen una infraestructura un poquito mayor. Ya no es una estructura lineal, sino que corta en el propio barranco, con piedra y con la madera cortada, se forman también romper la continuidad de los barrancos. Pequeños diques, ¿vale? Esos pequeños diques vayan también reteniendo el material que se vaya depositando y que vaya arrastrando, ¿vale? Eso, pues, es muy sencillo, es una actuación muy sencilla, pero sobre todo tiene que ser muy rápida, muy urgente. Y nuestra idea es poder empezar, pues yo creo que la semana que viene, ¿vale? Estas actuaciones, en principio, bueno, pues por celeridad y por todo, pues se le han encomendado a una empresa pública que es Traxa, que tiene ya mucha experiencia, con la que nosotros contamos mucho en restauración de incendios y, bueno, pues se empezarán los trabajadores de Traxa, gente de tal, y se empezarán a trabajar porque es un, bueno, aunque es una labor y un trabajo sencillo, bueno, pues es gente que tiene formación y especializados en la motosierra ir cortando y luego ir colocando las fáginas y las albarradas, ¿vale? Otra cosa que se va a ir haciendo, pues, pues eso, ir cortando, es importante también ir cortando el material, los pinos quemados, en otras zonas también, ya no solo por problemas de riesgo de erosión, sino otro riesgo derivado de los incendios son las plagas. Se dice también mucho que detrás de un incendio, lo que viene después es normalmente un gran plagazo, bueno, que es que los pinos que no se han quemado en el incendio muchas veces caen muertos después debido a las plagas. Normalmente en esta época, ya luego, después del incendio, en octubre y noviembre, puede haber una gran proliferación de perforadores, insectos que son plaga, que se ven muy atraídos por los árboles debilitados, no ya los muertos, que ya muertos no son un peligro para las plagas, no son devoradas por las plagas, sino los debilitados, por donde ha pasado el fuego, les ha dejado debilitados, pero no están totalmente muertos, y de eso hay mucho también después de un incendio. Y muy peligroso también en las zonas perimetrales del incendio, porque si las zonas perimetrales donde hay pinos que se han quedado en el perímetro, que están medio calcinados, esos son foco de plagas, los perforadores empiezan penetrando ahí, pero luego se ven atraídos por los pinos más sanos, que no se han visto afectados por el incendio, que se han salvado del incendio, bueno, pues esos son los principales focos donde aparecen luego los perforadores. Y poco a poco se va extendiendo lo que sería la mancha del incendio, si no hacemos nada, se va extendiendo la mancha como una mancha de aceite, se van muriendo más pinos, pero ya no por el fuego, sino por las plagas. A mí me parece un tema muy importante el de las plagas, porque si no actuamos, bueno, puede ser incluso peor que un incendio, entonces también es un riesgo que hay que atajar cuanto antes. Entonces, fundamentalmente, en este caso, porque cada incendio tiene sus riesgos, en Doñana puede ser el riesgo que había, pues era más erosión eónica, aquí y tal. Entonces, dada la situación de este incendio concreto, con fuertes pendientes, con un pinar y tal, yo veo fundamentalmente como medidas urgentes atajar esos dos problemas, que son los que vamos a intentar atajar con la obra adjudicada ahora mismo por el Ministerio a Traxa y otra que se está ya preparando también, financiada por la Junta de Andalucía. En este caso, ha dado 500.000 euros el Ministerio, con algo que se tenía que empezar ya, que ha sido muy rápido, y al mismo tiempo estamos redactando otro proyecto complementario del primero para seguir actuando, porque con 500.000 euros, desgraciadamente, vamos a tener para muy poca superficie, no cubrimos toda la zona de Monte Público quemada, y con el expediente complementario, el proyecto complementario de la Junta de Andalucía vamos a seguir haciendo estas actuaciones, igual que con el primer proyecto, pero ampliando la superficie, ¿vale? Todo eso deberemos empezar ya, eso es urgente, pero ¿qué tiene cualquier restauración de un incendio? Siempre tiene dos fases, una de urgencia, que hay que atajar antes de que empiecen las lluvias y ya inmediatamente, y luego otra que sería la que llamamos la ordinaria. La restauración de un incendio es un proceso muy largo, muy largo, requiere muchos años. Aquí vamos a tener trabajo durante mucho tiempo, ¿vale? Para restaurar un incendio que hace falta fundamentalmente, yo siempre lo digo, tiempo y dinero, tiempo y dinero. A todos nos encantaría verlo esto nuevamente, enseguida otra vez verde todo, porque es muy triste verlo negro, es una sensación, a mí el alma se me mira a los pies cuando lo veo. Pero, bueno, pues simplemente que tenemos mucho trabajo por delante y creo que entre todos, y ahí es donde yo quiero hacer más partícipe, entiendo, a la población. Ahí es donde socialmente creo que es donde, bueno, pues entre todos, todos deben colaborar, ¿vale? Porque eso ya es un proceso donde las actuaciones no son solo cortar pinos quemados y repoblar, es que hay mucho más que hacer. Yo entiendo que hay que hacer, bueno, aparte de, sobre todo, concienciación, ¿vale? La prevención de incendios no es solo hacer cortafuegos, sino hay que hacer mucha concienciación social, mucha divulgación, mucha educación ambiental. Hay que hacer medidas también de, bueno, complementar ahora, hay que meter el monte, hay que meterle más cosas, más usos, hay que meterle un uso público, queremos hacer, a lo mejor, pues senderos, darle más utilidad, más proximidad a la población, más, a lo mejor, un enfoque, pues, otras utilidades, como pueden ser otros aprovechamientos, las setas, un entorno paisajístico, recreativo, o, por supuesto, para todo eso va a hacer falta vegetación, hay que reponerla, por supuesto, la vegetación va a haber que reponerla, va a haber que retirar todo lo quemado y va a haber que reponer vegetación nueva. Pero que puede haber una demanda social, ¿qué quiere la población en su monte? Y eso, pues, lo iremos incardinando y uniendo a lo que es, bueno, pues, si va a tener más uso social o va a tener un uso recreativo, pues ya no es lo mismo que un uso maderero, propiamente, única y exclusivamente. Entonces, creo que ahí es donde, bueno, pues, también estamos, es donde se abre la oportunidad también a la participación social. Y luego también a la hora de actuar, o sea, yo creo que, bueno, efectivamente hay trabajos especializados que tendremos que hacer con personal cualificado y tal, como, bueno, pues cortar los pinos quemados, usar las herramientas para ello, pero luego, pues, mira, habrá seguramente campañas de recogida de semilla, de, bueno, pues, incluso a lo mejor, porque no, que no nos gusta, pero también hay que recoger basura, o sea, también hay que hacer, bueno, pues, plantación, pues, siempre se puede colaborar en una plantación, eso siempre es señalización. Bueno, un poco abiertos, porque, como ha dicho José Antonio, cada incendio es un caso particular, no hay nada cerrado, porque cada incendio tiene sus particularidades y no lo que sirve en un lado no tiene por qué servir en otro y depende mucho de las condiciones que nos encontremos, del terreno, de la pendiente, de la situación, todo eso no podemos pedir, pues, desgraciadamente, este terreno es lo que es, no podemos aquí plantearnos actuaciones mucho más allá, porque es un terreno de poco suelo, mucha pendiente y es muy difícil, va a ser muy difícil, ¿vale?, va a ser muy difícil, pero tenemos que jugar con las cartas que hay, no podemos inventarnos ni otro terreno, ni otro suelo, ni otras condiciones, ¿vale?, pero, bueno, que me parece que el hecho de que estén todos ustedes hoy aquí es porque muestran interés, no solo en conocer lo que vamos a hacer, sino en querer participar, entiendo. Con más de 25 años dedicados al desarrollo sostenible del medio ambiente, el grupo Traxa se ha convertido en una de las empresas con mayor experiencia en el cuidado de la biodiversidad, la protección de la fauna y la repoblación forestal. Estos trabajos de conservación de la biodiversidad poseen un componente altamente tecnológico. Mediante la tecnología puntera se consigue mejorar la producción asignada, siendo a la vez sostenible y funcional. Se realizan tratamientos que materializan la selvicultura, un ámbito especial, y donde se realiza la mayor parte de actuaciones es en la repoblación forestal. La trayectoria de recuperación incluye acondicionamiento de espacios naturales terrestres y marinos, así como la protección y recuperación de especies animales y vegetales, el aprovechamiento cinegético y piscícola, la prevención y lucha contra incendios forestales, realización de estudios para la regeneración de suelos y acuíferos o ejecución de obras de ingeniería fluvial. Todo bajo un denominador común, la búsqueda de sostenibilidad del medio natural mediante una gestión ágil aplicando soluciones tecnológicas.